Protagonizaron incidentes en las cárceles de cinco provincias. En Cotopaxi los prisioneros retuvieron a 32 agentes penitenciarios en el pabellón de mediana seguridad. Y por precaución el personal administrativo evacuó el sitio. En la cárcel de Turi de la capital Azuaya también se reportó la retención de otros 32 agentes que laboran en el pabellón de mediana y mínima seguridad. Además en los techos de esos bloques se vio a varios internos. En la cárcel de Archidón en la provincia de Napo los presos retuvieron a 11 funcionarios entre ellos el director del centro y su chofer. Sin embargo a las cuatro de la tarde solo liberaron a nueve de las víctimas y la autoridad aún seguía secuestrada. Mientras en Loja los privados de libertad protagonizaron una manifestación. Las autoridades del sistema penitenciario en un comunicado indicaron que los incidentes tienen relación con amenazas de una banda criminal para presionar por un traslado masivo de internos. El estado lo calificó como una intimidación y chantaje por lo que presentó una denuncia en la fiscalía. En la cárcel de Ambato en Tunguragua también reportaron otros 10 guías que están retenidos. Hasta el cierre de ese reportaje el ambiente en otros recintos penitenciarios transcurría con normalidad. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!